muchachos bienvenidos a este nuevo capítulo a este nuevo vídeo aquí en ganas de moto me pregunta algún suscriptor que si puedo hacer unas recomendaciones o qué mirar en la motocicleta cuando se va a realizar un viaje largo un viaje que nos conlleve varias horas de trayecto inclusive pues varios días muchas gracias al suscriptor que me hace esa pregunta pues es precisamente eso saber cuál va a ser el rodaje total un aproximado del viaje si van a ser 500 kilómetros van a ser 1000 1500 2000 kilómetros tenemos que saber qué distancia vamos a recorrer es lo primero que uno busca cuando después de encontrar el destino uno inmediatamente mira a ver a cuántos kilómetros está a cuántas horas de viaje está eso es lo primero primera recomendación si está muy próximo a que te toque un cambio de aceite por kilometraje o porque ya el aceite está cumpliendo pues como su ciclo dos tres mil cuatro mil cinco mil kilómetros antes de hacer el viaje yo te recomiendo que cambies el aceite cambiar ese aceite así como el filtro del aceite es muy importante muchachos segundo algo bastante importante y vital para nuestras motocicletas y que de ello depende en gran medida nuestra seguridad es revisar muy bien lo que es la parte de frenos en la moto como está frenando la moto hay que llevarla frenando muy bien hay que mirar el estado de las pastillas de las dos llantas adelante y atrás a que esas pastillas me aguantan un poquito pues hay que ser bastante consciente de eso si las pastillas están recién cambiadas pues obviamente no hay necesidad de ponerle unas nuevas pastillas sí que tal uno con un viaje de mil o más kilómetros y a medio camino que se le coma uno el disco y no hay en que se gasten las pastillas y no hay ningún lugar para comprar reemplazar pastillas te vas a quedar sin frenos en la mitad de la carretera no cierto que no no aguanta entonces revisar el estado de esas pastillas cambiarlas si es necesario revisar los ejes también de las ruedas que estén perfectamente lubricados así como revisamos el estado de las pastillas y por supuesto de los discos no obviamente ahí se me escapó pero los discos también hay que revisarlos muy bien que no vayan a estar pues ya para cambio porque igual nos vamos a quedar sin frenar es importante también muchachos revisar el estado de ese líquido de frenos dependiendo de tu motocicleta puedes revisar la que esté el líquido suficiente revisar esta bomba de frenos que esté bien sujeta que esté bien agarradita y por supuesto el líquido el nivel del líquido de frenos es importante que no nos vamos a quedar parados en carretera porque llevamos las pastillas bien los discos bien y el líquido de frenos no no lo revise y se acabó y ya no frena la moto no terrible muchachos bueno siguiente punto otra cosa que no se nos puede olvidar revisar y si es necesario cambiar es el filtro de aire no nos vamos a ir de viaje a un viaje largo pues con ese filtro de aire sucio lleno de arena lleno de bueno todas las cosas que recoge un filtro de aire sin un filtro de aire todos los elementos que va recogiendo a través del aire entrarían directo al motor y pues causarían daños muchas veces irreparables o daños muy graves no entonces eso sí hay que estar pendiente del manual de uso de la motocicleta cada cuanto el fabricante recomienda cambiar ese filtro de aire y si es de esos desechables pues con más razón de esos de cartón que hay que desecharlos con más razón quinto punto parceritos tenemos que tener muy bien en perfecto estado el kit de arrastre recuerden cadena es pro que delantero catalina trasera para que esté bien conservadito ese kit de arrastre ya sabe que lubricando constantemente la cadena cada vez que salgamos un terreno muy fangoso muy sucio o muy reseco estar pendiente el kit de arrastre y carguen siempre un tarrito para lubricar puede ser en spray en crema como ustedes quieran pero mantener esa cadena lubricada durante el trayecto del viaje siguiente punto pues no está de más decir muchachos que antes de emprender un viaje largo tenemos que tratar de dormir bien yo sé que uno le pueden a los nerviositos si es un viaje largo que no lleva preparando algún tiempo pues si uno se pone bastante nervioso hay unas tensiones ahí que hay que ir trabajando sino antes de subirse a la moto en la moto no trasnochemos en lo posible no comamos tan pesado el día antes para que tengamos una buena noche 11 sale a manejar moto trasnochado o desestabilizado emocionalmente y no es recomendable no termina bien eso esa historia no termina bien y pues dentro de esto de los viajes largos yo les aconsejo que se lleven un sillín de esos para viajes que de esos de quita y ponga de gel o de espuma hay muchos desde los más baratos hasta los más costosos es importante llevarlos porque por muy cómodo que sea el sillín de nuestra motocicleta siempre en algún momento nos va a cansar llévate un neumático también de llantas de carretilla son neumáticos son pequeños no ocupan mucho espacio eso sí pues habría que estar inflándolos y desinflando los y si uno va cómodo las horas que esté viajando sentadito bien acomodado en la moto créanme que ayuda muchísimo a la parte mental aparte de la parte física no se les olvide por favor suscribirse al canal gracias a todos los que suscriben no se acuerdan de suscribirse muchas veces se le olvida de los vídeos y se le olvida uno suscribirse si el vídeo lo encuentran útil interesante pues un me gusta también me anima a seguir creando contenido y dejen sus comentarios por favor que son supremamente importantes bueno como siguiente punto es importante como les decía en uno de los puntos anteriores pero quiero reforzar eso en este carguemos la herramienta de la moto primero la que trae la moto esas herramientas que trae la moto suelen ser pocas pero suelen ser bastante útiles en la mayoría de las motos entonces una herramienta básica es muy importante conocer nosotros las medidas de los tornillos que componen nuestra motocicleta así mismo llevar una llavecita o varias llaves que nos permitan apretar diferentes tuercas diferentes tornillos de la motocicleta recomiendo también en lo posible que llevemos neumático para las dos ruedas para adelante y atrás si podemos llevar de a dos neumáticos para adelante y dos neumáticos para atrás pues muchísimo mejor entre más vaya uno aperadito es va a andar uno más tranquilo quizás donde lleguemos no se encuentre el neumático y bueno lo mismo las personas que tienen llantas sellomáticas el kit para el desvare no se les olvide y llevar por ejemplo lubricante para estar lubricando la cadena periódicamente de acuerdo pues al recorrido que vamos teniendo no escatimemos en la herramienta llevémosla bien amarradita para que no nos vaya a empezar a vibrar a sonar porque eso se puede volver canción en el camino entonces herramienta completa muchachos cuando vamos a preparar el viaje o el momento antes de emprender el viaje recordemos preparar toda la documentación posible todos los papeles de la moto primero la licencia de tránsito o pase como le decimos acá en colombia la revisión técnico mecánica el seguro soa al día todo esto al día muchachos no debemos papaya las llantas que no vayan a estar lisas porque eso seguramente si nos paran en un retén eso va a ser una multa fija debemos también el presupuesto que vayamos a necesitar preparado lo podemos llevar en aplicaciones de bancos y también recuerden que es necesario muy importante llevar dinero en efectivo y este punto ya para terminar el vídeo cuando ya estamos en la ruta tratemos de tanquear la moto de repostar combustible periódicamente cada cierto trayecto si nosotros no conocemos bien la ruta si solamente hemos preparado la ruta sabemos el camino pero no sabemos las estaciones de servicio que podemos encontrar entonces mejor estar tanqueando periódicamente hay que estar muy pendiente del tablero que no nos vaya a coger por sorpresa una falta de combustible y ya para terminar muchachos como último punto pues es supremamente importante en lo posible tratar de avisarle a alguien que nosotros nos vamos de viaje tratar de decirle cuál va a ser nuestro destino cuál va a ser el tiempo de estadía para que esa persona o esas personas que sepan de nuestro viaje de alguna manera estén pendientes y yo aconsejaría también que a medida que vamos haciendo el viaje pues hagamos publicaciones tomemos fotos y publiquemos las redes sociales eso también ayuda a que la gente esté enterada de lo que te está pasando de cómo está siguiendo tu viaje si vas a tener algún inconveniente o si tener un inconveniente pues entre más personas sepan tu ruta de viaje dónde va a ser el destino pues más fácilmente te puedan ayudar si no tienes redes sociales entonces avisarle a alguien que sea de confianza a tu familia que vas a salir de viaje así vamos a tener la garantía de que de que alguien alguien que nos quiera va a estar pendiente de nuestro viaje y por supuesto de nuestro regreso bueno carcero no está además también que la placa de nuestra moto esté muy bien que esté legible que no tenga calcas encima que no tenga ningún tipo de variación porque como les digo en la carretera suele haber mucho retén y lo primero que va a ver un policía un guarda de tránsito obviamente es la placa de tu moto es a lo primero que van cierto para saber pues con quiénes están tratando perder la placa en un viaje de carretera no es una opción parceros nos vemos en otro capítulo en otra oportunidad con información valiosa aquí en ganas de moto dios los bendiga y chao parceros